Muchísimas gracias por la preferencia y sigue disfrutando de los mejores videos tutoriales y de entretenimiento Solamente aquí, acompáñanos Hola que tal amigos, bien en esta oportunidad te traigo otro excelente programa del cual se llama el administrador de descargas El anti-administrador de descargas Generalmente esto es lo que administra tu descarga, ya sea de páginas web, de explorador y todo ello Le damos en extraer aquí, una vez abierta la carpeta Vamos a ejecutar el setup del gestor de descargas Y bueno aquí le damos en aceptar Vamos a esperar un rato a que aparezca la interfaz Y le damos en siguiente Lo ponemos personalizada, acepto los términos y condiciones Siguiente Y lo dejamos tal y como está Y le damos en siguiente Siguiente Música Gracias.